Bienvenidos a cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán. Alquebra de Baldor, resta de fracciones, ejercicio 129, solución de los numerales 12 y 13. Procedimiento. Para restar fracciones se procede de la siguiente manera. Primer paso, se simplifican las fracciones dadas. Segundo paso, se indica la resta, escribiendo primero el minuendo y luego el sustradendo precedido de un signo menos. Tercer paso, se halla el mínimo común múltiplo de los denominadores, el mínimo común denominador. Este es el denominador de la fracción reducida. Cuarto paso, se hallan los términos en el numerador, dividiendo el mínimo común denominador por cada denominador. Y multiplicando el cociente obtenido en cada caso por el numerador respectivo. Quinto paso, se reducen los términos semejantes en el numerador. Sexto paso, se simplifica. Ejercicio 129, numeral 12. Simplificar. Aquí hay una resta indicada de fracciones. Te las escribimos tal como está allí. Primero el minuendo. 1 sobre a la 3 menos b a la 3. Menos 1 sobre a menos b. Y este binomio elevado a la 3. Vamos a reducir estas dos fracciones a una sola. Para hacerlo, hay que encontrar primero el denominador de la fracción reducida, que va a ser el mínimo común múltiplo de los denominadores. Este mínimo común denominador se deduce previamente factorando cada uno de esos denominadores. Aquí se tiene una diferencia de cubos. Las diferencias de cubos se factorizan escribiendo en dos paréntesis. En el primero de ellos, la diferencia de las raíces cúbicas de los términos. En el segundo, el cuadrado de la primera raíz, más la primera raíz por la segunda, más el cuadrado de la segunda raíz. Menos esa segunda fracción, ya tiene el denominador factorizado. Entonces lo escribimos como está allí. Y ahora sí se puede deducir el mínimo común múltiplo de los denominadores. Tomando los factores comunes y no comunes y con el mayor exponente. Aquí el factor común tiene la forma a menos b. Y con el mayor exponente, lo que aparece es 3. Entonces se toma a menos b y esto elevado a la 3. Y el factor no común es este. Lo escribimos a la 2 más ab más b al cuadrado. A continuación, calculamos los términos en el numerador. Estos se calculan dividiendo el mínimo común denominador entre cada denominador. Y el resultado multiplicándolo por el numerador respectivo. Al dividir este mínimo común denominador entre el primer denominador, se cancele un factor a menos b con este. Quedando a menos b al cuadrado. Y también al dividir se cancele este factor con este. Al multiplicar este cociente por este numerador, pues da el mismo porque el numerador es un 1. Menos el signo que separa las dos fracciones. Ahora se divide este mínimo común denominador entre el segundo denominador. Cancelando este factor a menos b a la 3 con este que es igualito. Y queda a a la 2 más ab más b al cuadrado. Lo escribimos en paréntesis. En el próximo paso, suprimimos los paréntesis. Aquí tenemos el cuadrado de la diferencia de dos cantidades que es igual al cuadrado de la primera cantidad menos dos veces la primera cantidad por la segunda. Al suprimir este paréntesis le cambiamos el signo a cada uno de esos términos menos a a la 2 menos ab menos b a la 2. Escribimos el denominador tal como está allí. A menos b a la 3, esto multiplicado por a la 2, más ab, más b a la 2. En el próximo paso, reducimos términos semejantes en el numerador. Y en orden alfabético, un a la 2 menos un a la 2 da 0. Menos dos ab menos un ab da menos tres ab. Un ab a la 2 menos un ab a la 2, también se cancela. Y escribimos el denominador. A menos b a la 3 por a la 2 más ab, más b a la 2. En esta fracción, el numerador está precedido del signo menos y el denominador del signo más. Le damos el signo a toda la fracción, haciendo la ley de los signos, menos por más da menos. Luego la línea, en el numerador se tiene 3ab, y en el denominador, a menos b. Esto elevado a la 3 por a la 2 más ab, más b a la 2. Y esta es la forma simplificada de esta operación indicada en tres fracciones. De esa resta de fracciones. Ejercicio 129, numeral 13. Vamos a simplificar esta operación. Escribamos la primero. X más 3 sobre 6x a la 2 más x menos 2 menos 1 sobre 4x a la 2 menos 4x más 1. Ahí se tiene indicada una diferencia entre fracciones. Para reducir esas dos fracciones a una sola, lo primero es encontrar el denominador de la fracción reducida. Esto es el mínimo común denominador. Para encontrar ese mínimo común múltiplo de los denominadores, previamente, hay que factorar cada uno de los denominadores. Entonces, este denominador tiene la forma ax a la 2 más bx más c. Vamos a factorarlo. Hay que multiplicar y dividir por el coeficiente de x a la 2. En este caso, por 6, nos queda 6 que multiplica a 6x a la 2 más x menos 2. Y lo dividimos por ese 6 para compensar. Comenzamos a multiplicar cada uno de estos términos por este 6 y los resultados los escribimos de una forma adecuada. 6 por 6x a la 2 da 6x, esto elevado al cuadrado, más 6x menos 12. Esto sobre 6. Ahora factoramos abriendo dos paréntesis. En la parte izquierda de cada uno de ellos se escribe la raíz cuadrada del primer término, luego los signos son distintos. Se buscan dos números donde la diferencia sea 1 y el producto 12. Los números son el 4 y el 3, esto sobre 6. Aquí sacamos factor común, que es 2. dividimos cada término entre el factor común, aquí el factor común es 3, y dividimos cada término entre el factor común, esto sobre 6. 2 por 3 es 6, lo cancelamos con el día de abajo y me queda 3x más 2. 2 por 2x menos 1, y escribimos el numerador, x más 3. Ahora factoremos este trinomio, que es un trinomio cuadrado perfecto. La raíz cuadrada del primer término es 2x, la raíz cuadrada del tercero es 1, el primero y tercer términos tienen el mismo signo. Y el doble producto de esas dos raíces es igual al segundo término. Entonces factoramos este trinomio cuadrado perfecto escribiendo dentro de un paréntesis la raíz cuadrada del primer término, el signo del segundo y la raíz cuadrada del tercero, esto elevado al cuadrado. Y ya estamos en condiciones de deducir el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces lo hacemos, tomando los factores comunes y no comunes y con el mayor exponente. Aquí el factor común es 2x menos 1, y con el mayor exponente con que aparece es 2. Y luego el no común que es 3x más 2. A continuación calculamos los términos en el numerador, dividiendo este mínimo común denominador entre cada denominador y el resultado multiplicándolo por el numerador respectivo. Al dividir este mínimo común denominador, cancelamos 3x más 2 con 3x más 2 y un 2x menos 1 con un 2x menos 1. Y va a quedar 2x menos 1. Y lo multiplicamos por el numerador de esa fracción, que es x más 3. Escribimos el signo que separa las dos fracciones. Luego dividimos este mínimo común denominador entre el segundo denominador, cancelando este factor con este y quedándonos 3x más 2. Que luego hay que multiplicar por el numerador de esa fracción, que es 1 y da lo mismo. Suprimamos los paréntesis. Esto no es un producto notable, entonces ahí hay que aplicar la ley distributiva. Esto es, cada uno de los términos de este paréntesis hay que multiplicarlo por cada uno de los términos de este otro. 2x por 2x, 2x a la 2, 2x por más 3, más 6x, menos 1 por x, menos 1 por 3, menos 3. Aquí le cambiamos los signos a los términos al suprimir el paréntesis. Y escribimos el denominador. Reducimos términos semejantes en orden alfabético. 2x a la 2, 6x, menos 1x, 5x, menos 3x, más 2x, y menos 3 menos 2, es igual a menos 5. Y escribimos el denominador, 2x menos 1, esto al cuadrado, por 3x, más 2. Así que la forma simplificada de esta operación entre fracciones es esta. Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online sobre estos temas, me pueden escribir al correo electrónico calculo21 arroba gmail punto com. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.